¡Hola, team! ¡Hola, hola! Hoy, como ustedes votaron, yo les puse ahí que votaran, vamos a ver la técnica de brush stroke, realmente no es tanto como una técnica, el brush stroke, bueno, brush stroke, perdón, significa pincelada, y pues bueno, es algo realmente muy sencillo, que espero les guste mucho, y antes de empezar, me presento, si no me conocen, soy Cris, o Cristel de Crismanía, maestra en artes manuales, y en mis redes sociales van a poder encontrar contenido para aprender diferentes técnicas o cosas para pintar, así como tips de organización, que obviamente esto que tú pintes, o que quieras comprar ya terminado, pues bueno, te sirva también para organizar tus espacios, ya con experiencia, pues también, dando clases por aquí en la Ciudad de México, en expos nacionales e internacionales. Y pues bueno, comenzamos, fíjense que, realmente como les cuento, esta técnica es muy sencilla, y les quiero contar un poquito de dónde surge. Se empezó a ser muy famosa por, bueno, de lo que estuve leyendo, investigando y todo esto, por una pastelería rusa, que se llama calabaza, que ellos empezaron a hacer con chocolate y colorante vegetal, empezaron a hacer como, pues obviamente como pinceladas, brochazos, de chocolate, y adornan así sus pasteles, y pues queda increíble, realmente se ve, se ve muy, muy padre. Entonces se empieza a hacer como el boom, porque los pasteles de verdad los adornan súper padres, ya por ahí los he visto, si pueden darse la oportunidad en Instagram, lo encuentran como calabaza, es una pastelería rusa, como les comento, y pues bueno, de ahí se empieza a hacer como un boom, y ahorita también está como muy en tendencia en decoración de interiores. Entonces, en las paredes que tú puedes, este, puedes pintar tus paredes con brochazos, pones un fondo, y haces brochazos, pues ya sea con la brocha, con la espátula, y entonces eso, ¿verdad? Y así es como se empieza a hacer como más famosa esta técnica de brush stroke, que realmente pues son pinceladas, las pinceladas las hacemos con, obviamente, con el pincel, la brocha, etc. Entonces, así es como surge esta tendencia, ¿no? Ahorita está muy de moda también, como les digo, en decoración de interiores, incluso en muebles. O sea, si ustedes quieren pintar un mueble o mandarlo pintar o así, pues también lo pueden pedir con brochazos o pintar los muebles con brochazos, sillas, lo que ustedes quieran, cojines, mandiles, lo que ustedes gusten y quieran. Entonces, pues bueno, así es como surge un poquito esta técnica, que se le da como más auge, y ahorita lo que yo voy a hacer es como darles una opción de usarlo como de fondo, para un cuadro, para, si quieren pintar lo que ustedes quieran, fíjense que les iba a enseñar unos guacales que yo pinté y que puse un poquito de esta técnica, pero ya después se los enseñaré. Bueno, ¿qué es lo que voy a utilizar para realizar esta técnica de productos? Bueno, vamos a usar, lo pueden hacer con pintura nada más, pero para dar un poco de textura, yo voy a utilizar este producto que es Textur Relieve. Lo amo, me encanta, ¿por qué? Porque es una pasta que es muy ligera, no pesa, no pesa para nada. Me gusta mucho por eso, porque por lo general las pastas que usamos tienden a tener un peso, pero esta es súper ligera, entonces me gusta mucho y me encantan como los colores así, pues no sé, fuertes, y voy a utilizar colores fluorescentes. Este es zarzamora, que me encanta, no es fluorescente, pero es como un tono morado fluorescente, a pesar de que no está en esta línea de fluorescentes de la línea de Crétex, y el azul ultramar igual, no es fluorescente, pero como que no sé, tiene una tonalidad que le da pues algo de similitud. Entonces voy a estar ocupando mis colores fluorescentes, ¿y qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a sacar, no lo saqué antes, digo, para no hacerles como más largo esto, porque el Textur no seca, o sea, en pequeñas cantidades seca rápido. Entonces, para que no se me secara, por eso es que apenas lo voy a sacar. Entonces, fíjense, voy a sacar un poco de pasta para cada color, porque vamos a hacer una mezcla. Déjenme, por acá, creo que no se ve. Por ahí vamos a ver. Voy a sacar Textur para cada color, un poquito. Pueden sacar más, menos. Y este, fíjense que, bueno, el Textur es un, Textur relieve, es un producto que trae ya color blanco, entonces los colores los va a pastelar, ¿sale? Entonces, no me va a quedar de un color, ahí creo que ya saqué mucho, a ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, tengo, pues, seis colores, a ver, vamos a, de todas formas siempre me hace falta. A ver, vamos a poner un poquito donde hay menos. Realmente este es como muy poquito porque dura muy poco. Bueno, o sea, me refiero a que al final a la hora de aplicarlo siempre necesitamos más. Entonces, saquen la cantidad que ustedes crean que van a ocupar. Si no sobra, pues, ahí tengan otra pieza por si, este, la ocupan. O sea, no, porque se seca, entonces, y ya, pues, regresarlo al envase, pues, ya no, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a mezclar los colores. Fíjense que este color me gusta mucho, es magenta fluorescente, es de mis favoritos. Y, obvio, ahí les traigo otra propuesta, que pueden hacer no solamente como la textura. Entonces, voy a poner un poquito de pintura aquí, en el, no tanta, realmente necesitamos muy poca. Voy a combinar, a ver si me ven por aquí. Este, bueno. Voy a combinar bien mi pintura con el texto. Y si se fijan, apastela los tonos, porque tiene color blanco. Blanco. No es, este, sin color como el texturizador, que ese sí no tiene color, entonces te va a respetar la tonalidad. Pero, queda muy padre. A mí me gusta mucho, los colores fluorescentes, me encantan. Este, y, bueno. Entonces, limpiamos la espátula. Una vez que combinamos cada color, pues, vamos a limpiar la espátula. Fíjense que, esta técnica, yo no la conocía, pero en tal cual, con el nombre de brush stroke, sino que, alguna vez me puse a hacer como ahí mi combinación. Y, este, a ver, por ahí saludamos a Lauriza. Hola, Lauriza, Betty, que nos dice, ¿qué haré hoy? Ah, hoy les voy a enseñar la técnica de brush stroke, que realmente les comentaba, es muy sencilla de hacer. Lo podemos, les decía que se usa en pasteles. Yo la había, lo había hecho sin saber, hasta que, solo que me dijeron, no, esa técnica, se hace mucho, es muy famosa, que no sé qué, en pasteles. Si no la conoces, la verdad es que nunca la había visto. Y hasta que me puse a investigar, y por ahí una amiga, ella es artista. Entonces, para uno de sus videos, que grabó, le llevaron un pastel, con esta técnica, y se veía súper padre. Y entonces, ahí ya fue que la conocí más. Entonces, realmente es muy fácil, pero les da un acabado, en fondos, muy, muy padre. Eh, la verdad es que me gusta mucho la tonalidad, y si a ustedes les gustan este tipo de colores, fíjense que a mí me gusta como un poco variado. O sea, tengo gustos tanto de, lo, por ejemplo, lo óxido, esta, steampunk, me gusta mucho. Y, pues bueno, también esto, la combinación de estos colores fuertes, les digo, el magenta es uno de mis favoritos, y son colores fluorescentes. Me gusta mucho, entonces, esa mezcolanza de, de tonalidades que, que la verdad este, pues sí, me gusta mucho. Esa es, como, dentro de lo serio, y lo no tan serio, y no sé. Entonces, aquí estoy mezclando texturrelieve, ahí es que me confundo, luego, quiero decir texturizador, y digo texturrelieve, y luego digo texturrelieve, y quiero decir, bueno, así. Entre esos dos productos, se me, ¿cómo se llama? Se me confunden luego. Entonces, bueno, si se fijan, bien, por acá voy a enseñar, en Instagram, aquí estoy haciendo mi mezcla, y se hacen pastel, mis tonos, fíjense, mezclé el verde, y vean cómo se hace. Se hacen pastel un poquito. Y, bueno, ahora voy a colocar el zarzamora. Este, les decía, no es tal cual un color fluorescente, pero el color me fascina, me encanta. Es como el magenta, es de mis favoritos. Aunque no es un color que esté en la línea de fluorescentes, realmente parece un morado fluorescente. Entonces, me gusta mucho. Voy a mezclar bien. Es un poquito tardado aquí en la mezcla. Pero, bueno, va a valer la pena, van a ver. Van a ver, van a ver. No sé si a ustedes les gusten las texturas. Esto se me ocurre que, ahorita les voy a decir, lo pueden, por ejemplo, una vez que tienen el fondo, pues pueden combinar todos los colores, y poner, por ejemplo, al frente, algún, no sé, algún dejo. Pueden ir a recupar encima. O pueden también colocar un stencil, que ahorita es como la idea que les traigo. y miren este por ejemplo es amarillo según yo tengo todos los colores de fluorescentes pero no los encontré todos es que fíjense que entre el trabajo y todo no me ha dado tanto tiempo pero ya van a ver que poco a poco vamos a ir mejorando en todo ya ahí estoy viendo para tener como más cámaras y puedan ustedes visualizar mejor el trabajo también por ejemplo díganme qué más les gustaría ver yo aquí obviamente les voy a estar presentando diferentes técnicas y opciones como para pues les digo que aparte que les decore de acuerdo a su estilo siempre les menciono como esa parte de porque cada quien tiene decir pues me gusta a mí manejar estos tonos a lo mejor ahorita que está muy de moda lo minimalista que es nada más en blanco y negro pero que aparte eso también pues nos decore y nos sirva para organizar fíjense que yo les juro que me urge terminar de pintar mi caja para bolsitas de té o sea aparte que esa esa la estoy haciendo como en una técnica de más bien un estilo steampunk con tubería y café y todo eso me fascina miren aquí va a estar aquí este es el azul queda un azul bastante bien es azul ultramar y ahorita les enseño cómo quedaron mi combinación de colores y bueno ustedes pueden pintar en una tabla aquí obviamente estoy utilizando unas tablas en puede ser un bastidor en un cuadro que vayan a hacer lo que ustedes quieran un fondo yo les sugeriría que sí por si queda algún huequito ese huequito no se vea sin color sino que quede con color y después aplicar nuestros tonos con pasta y miren así es como se ve en nuestra paleta me encantan esos tonos o sea en general luego no se ve bien por la luz pero es magenta rojo florecente verde florecente salza mora amarillo florecente y azul ultramar los que yo combiné aquí entonces bueno lo que voy a hacer es miren yo aquí tengo estas pastas que voy a reciclar aquí ya había yo puesto un fondo me gustó entonces dije por qué no rehusar la pasta que ya tengo con un con tonos y poner encima estos colores seguramente va a quedar muy padre entonces realmente esta técnica es muy fácil les voy a enseñar aquí vamos a empezar a aplicar los tonos voy a tratar de mantenerla como así para que ustedes puedan ver y por ejemplo voy a aplicar mi tono zarzamora que queda más pastel miren les enseño el color real y como queda y es una pasta les digo súper ligera miren vamos a ir colocando y sólo es como dar los espatulazos esta está algo grande y por ejemplo sin limpiar la espátula voy a tomar otro color y voy a poner el verde y puedo ir como mezclando los entre sí y si se fijan se va viendo muy padre ahora voy a poner el otro color este es rojo bueno rojo fluorescente pero pues se ve pastelito y vean me gusta mucho como queda como para un fondo voy a poner un poquito de azul y el fondo de abajo me sirve o sea si me quedan unos huecos pues ya no se ve como el la madera o el ustedes pueden pintar de blanco por acá voy a poner un rosa acá arriba pueden pintar de blanco o un color negro de fondo les digo yo tenía este y dije pues lo voy a reusar para que no se quede como así entonces y fíjense que seca rápido no tarda realmente mucho en secar voy a poner amarillo de este lado miren resalta super bien con el tono azul y así es como se ve vean son brochazos el chiste de esto ustedes van a verlo y dirán que es eso no pero no el chiste es que quede irregular que los colores se vean así dispersos que no esté pareja la pincelada bueno que aquí lo estoy haciendo con la espátula ese es el chiste de esta técnica y que puedan ustedes como ir combinando los tonos y este pues ahora sí que ir mezclando y hacerlo como ustedes vayan ahí viendo los tonos la verdad es que me gusta mucho voy a dejar un poquito porque les quiero enseñar otra cosa de esos tonos y miren aquí voy a poner un poquito de amarillo les digo como ya tiene mi tono abajo por aquí voy a mezclar miren y pueden intercalarlos pueden ir así me gusta mucho como se ve obviamente depende ya de gustos vean esto es lo que quiero que se vea disperso que se vea así va entonces ya ustedes pues van acomodando los colores como a ustedes les guste y miren aquí por ejemplo yo ya tengo este terminado bueno más bien seco aquí esto ya está seco les voy a enseñar por acá por acá estamos en facebook y por instagram miren ya tengo esta totalmente seca no se tarda mucho en secar y que es la opción que les doy pues bueno por ejemplo ay se me olvidó mi pincel bueno la opción que les doy que podemos hacer en una pieza ya terminada es por ejemplo aplicar un stencil aquí yo tengo esta mandala puede ser algo más pequeño puede ser otra cosa a mi me gustó como esta mandala más grande tengo una más pequeña igual pero quiero que abarque todo el cuadro entonces déjenme agarro mi pincel que se me olvidó mi pincel y me voy a traer todo miren aquí ya me traje todo mi estucherío de pinceles por si nos llega a faltar algo creo que por acá tengo otros y pero fíjense que antes de que se me vaya a secar la pasta les voy a enseñar otra opción no sé si han visto por ahí pero les he estado subiendo estos cuadros les subí una foto de estos cuadros con mandala pues bueno los hice con esta técnica me gusta mucho como se ven queda muy muy padre en un color de fondo totalmente oscuro miren y justo apliqué la pasta y lo hice con el estén de este lado tengo esta mandala por ahí se los he estado subiendo ahí lo pueden ver y antes de que se me vaya a secar la pasta porque justo les quiero enseñar esa parte yo igual lo voy a aplicar sobre este fondo que ya tengo en azul y que es lo que voy a hacer igual voy a escoger un esténcil fíjense que se me antoja tengo este Buda yo creo que voy a aplicar este Buda vamos a hacerlo de colores aquí bajo un poquito más para que vean mejor y acá a ver creo que ahí se ve mejor sí entonces miren voy a tomar la espátula voy a sacar esto tantito lo vamos a poner por acá y bueno ustedes pueden pintar de un color totalmente oscuro si se fijan ahí yo tenía un morado ese es violeta oscuro y con la pasta la voy a ir tomando por ejemplo aquí voy a tomar un rosita y voy a ir aplicando colocando con ayuda de la espátula igual no la voy a limpiar voy a tomar otro color aquí tomé un tono el rojo que les digo me hace claritos los tonos y e igual voy mezclando los entre sí luego voy a tomar un poquito de verde dejo ahí que se a la hora de ir aplicando de que se vaya mezclando para que me dé como esa tonalidad diferente y que obviamente no se vea el corte de color yo creo que este ya había aplicado y así ustedes van tomando los colores que más les gusten aquí voy a aplicar otra vez un poquito de morado me gusta mucho como va a quedar esto y es una técnica muy fácil le damos diferentes tonalidades súper sencillo que ustedes pueden hacer no les miento pero yo creo que no se tarda una hora lo mucho yo creo que más se tarda en secar que otra cosa entonces bueno por aquí vamos con cuidado vamos a aplicar amarillo encima vamos mezclando y miren vamos a así es como se ve con el esténcil por aquí les muestro vamos a levantar el esténcil miren aquí les voy a ir enseñando vamos a aplicar otro poquito de azul para que vean como lo hice si se fijan los colores se mezclan voy a poner un poquito de verde que no puse verde los colores se mezclan y le da como me gusta como se va bien el acabado entonces así es como lo hice quito mi esténcil ahí espérenme y vean se ve muy padre me gusta porque como se combinan ya a la hora miren de levantarme esténcil así es como queda se ve super padre acuérdense de limpiar siempre su esténcil que aquí voy a quitar con la espátula como el exceso como aquí tengo el mantelito abajo pueden poner igual una loseta y por ejemplo todo este producto que a mí me quedó ya se está secando es que el texto no se tarda mucho en secar creo que en una hora dos horas y si hace calor se seca más rápido entonces miren esto es todo lo que recogí con la espátula y lo voy a poner en mi carpeta que ya estaba pintada para que no se desperdicie olores tan bonitos y dejar que se desperdicie entonces miren ahora si ven que ya se está como secando déjenme acá levantar un poquito para que se vea mejor lo que pueden hacer es que pueden humectar una esponjita la humedece exprimo bien y doy un poquito de humedad al texturo relieve y ya vuelvo a hacer con la espátula y ya no se hacen los grumitos ajá entonces miren voy a aplicar esto antes de que se seque totalmente la verdad es que me gusta mucho y así es como hacemos como esto de brush stroke obviamente enfocado a las diferentes tonalidades obviamente ustedes lo pueden hacer de dos colores nada más o si les gusta no sé nada más uno bueno no tendrá como mucho chiste porque el chiste es que se vean los colores incluso si pueden a lo pues ya yo creo que ya ustedes ya la han visto en los pasteles que les digo se ha vuelto como muy famoso y justo así se ve o sea en desorden los colores a mí la verdad me gusta mucho en lo personal y vean tienen estas dos opciones tanto hacerlo para fondo como para este me encantó como se ve el buda y con ese fondo definitivamente me gustó mucho entonces igual fíjense aquí que tengo este buda lo que puedo hacer también es que con estos mismos tonos que me quedaron darle como ligeros brochazos bueno espatulazos en como para hacerle un un margen un marquito y se vea como del del mismo me gusta me gusta como se está viendo aquí le ponemos este otro color por aquí que vean bien vamos a ponerle este me gusta como se está viendo así lo vamos haciendo y solo le vamos a poner como un marco como desgarrado justo esa es la palabra que buscaba así como muy desgarrado y vean es súper rápido es muy lindo a mi la verdad me gusta mucho yo creo que luego lo verán colgado por ahí me gusta mucho como se está viendo ustedes que dicen les gusta no les gusta denme ahí corazoncitos y para saber que les gusta o no les gusta y no he hecho eso del craquelado que les dije espero hacerlo en los próximos días y mostrarle el resultado que les digo para los que no están ahí como enterados es que quiero hacer la prueba ustedes saben que no se puede craquelar el color fluorescente ni el metálico pero quiero ver qué pasa quiero ver qué pasa si lo ponemos entonces es algo que no he hecho y que quiero hacer entonces ya por ahí en estos días espero estar haciendo las pruebas y vean también andamos trabajando en la que les enseñé la vez pasada miren miren por ejemplo aquí ya se está secando y se hace un poquito como rugosito entonces con la con la esponjita le doy un poquito de humedad y vuelvo a colocar me gustó mucho ustedes qué tal me gustó mucho obviamente les digo depende mucho en gustos de qué les guste a ustedes que sí que no y si me encanta esto vean si me gustó bastante entonces por ahí ya lo vamos a dejar secar yo creo que nada más para terminar esto vamos a ponerle un poquito de color diferente de este lado creo que acá quedó más opaco no importa si se me pasa vamos a humedecer igual con la esponjita espatulear y miren es muy fácil vean me gustó me gustó como que es algo totalmente diferente a lo que comúnmente vemos y con esto de brush stroke entonces déjenme pongo por aquí un poquito de yo veía un espacio medio raro este verde oigan yo me emociono eh aquí aplicando y demás me emociono me emociono y acuérdense y acuérdense este pues pueden ver el video después ya ustedes si le quieren adelantar aquí que hizo acá que y así es como queda me gustó mucho de verdad que sí espero también les haya gustado y vamos a pasar al siguiente bueno ya que oigan mi stencil lo tengo que ahorita poner a remojar porque si no se queda pegada la textura y para que quiera ya luego para levantarlo es más complicado aquí les decía ya tengo este fondo seco y voy a aplicar text no voy a poner mi stencil y solo lo voy a hacer como fondo entonces pero saben que yo creo que lo voy a hacer en un tono más oscuro por ahí está el negro lo voy a poner creo que en negro o sea este ya se acabó porque no verdad déjenme que tengo otro bueno tengo este violeta que es el oscuro miren entonces lo vamos a colocar con este vamos a sacar ahora sí vamos a limpiar la espátula muy bien fíjense que este me gusta mucho esta técnica porque es muy colorida y pues les digo los colores a mí me dan como mucha no sé como vida me gusta así los colores fuertes y todo digo que está ese contraste que me gusta como el estilo steampunk fíjense que está un poquito espeso y voy a colocar un poquito de adelgazador que también ya les subiré un videíto explicándoles esto vamos a humectar la pintura en lugar de agregar agua y bueno vamos aquí a mezclar muy bien voy a tomar mi pincel de cerda voy a tomar un poquito de pintura descargo en mi servilleta coloco mi esténcil y voy a hacer ahora sí que el estarcido coloco pinturas y ya se me acabó aquí damos color ay que bonito se ve me gusta mucho oigan yo me enamoro así de las cosas así de soy muy de que bonito y así miren por aquí vamos a incluso pueden manejar como en unas partes más intenso en otras menos intenso pueden jugar ustedes con con esta parte de la intensidad de pintura puede quedar les digo en unas partes más intenso en otras menos intenso y eso también genera un efecto muy padre me gusta mucho como se ve es súper rápido ya quedó vean vean que bonito se ve me gusta mucho miren el fondo me encanta y como resalta el morado ustedes lo pueden poner obviamente más oscuro si ustedes quieren este esta idea también nos puede servir por ejemplo para una caja les digo para un cuadro grande ahora sí que para lo que ustedes quieran les voy a enseñar otro que por aquí hice miren aquí por ejemplo tiene una cámara o sea son dos ideas totalmente diferentes pero que queda muy y por acá tengo la mano de Fátima que también pues es otra idea vean verdad que dicen les gustó no les gustó que opinan ay por ahí nos dice Rosario que muy hermoso trabajo gracias gracias Rosario es que bueno que les gustó entonces bueno acuérdense que vamos a repasar un poco acuérdense que siempre hacemos un repaso rápido que utilicé para hacer el fondo o la técnica de brush stroke es nada más acuérdense tal cual hacer como brochazos y utilicé lo pueden hacer solamente con pintura no es necesario que utilicen textura pero yo aquí utilicé textura para darle más movimiento me gusta mucho como se ve utilicé texturrelieve es una pasta muy ligera y utilicé mis colores fluorescentes ustedes pueden ocupar los colores que ustedes quieran combinar si lo llegan a hacer compártanme sus fotos ahora si quieren algo en especial y dicen no Cris yo no lo quiero hacer tú hazlo para mí bueno también se puede hacer personalizado entonces solo escriban miren esto es lo que utilicé super poquitos materiales ustedes pueden pintar un fondo como lo hice en este caso que ya tenía yo un fondo un azul de fondo y solo empecé a aplicar los colores me gusta mucho como queda vamos a ver al final que le pongo aquí ya se los mostraré también y de este lado acuérdense que apliqué la textura y así es como nos quedó el Buda me encantó la verdad voy a quitar esto la verdad es que me gustó mucho aparte el fondo se ve como ay déjenme agarrar un poquito por acá por Facebook el fondo se ve como muy del mar y como muy paz y todo la verdad es que me gustó muchísimo entonces pues bueno aquí son las opciones que les dejo que lo podemos hacer con fondo o podemos aplicar con esténcil los colores y vean la verdad es que me gustó mucho no sé ustedes que opinen si les gustó no les gusta lo mejor les gusta algo como más sin tanto color pero acuérdense que lo pueden manejar a su gusto ah por ahí nos dice Pris hola que hermosas combinaciones de colores si 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 tu eres fan tanto como yo de esto de los tonos entonces pues bueno por acá en Instagram les enseño otra vez este así es como nos queda esta técnica como ven es muy fácil de hacer por acá para que me vean despedirme es muy fácil de hacer es rápido de hacer ay perdón perdón es rápido y pues bueno me despido espero les haya gustado mucha mucho perdón esta técnica no olviden de darle like compartirlo seguirme en mis redes sociales y pues compartirlo sobre todo para que pues el chiste de esto es que más personas puedan aprender a hacerlo a distraerse a si lo quieren hacer por hobby porque me relaja porque este yo lo vendo porque para emprender lo que ustedes quieran yo lo hago con la intención de que ustedes aprendan de transmitir ese poco mucho conocimiento que yo tengo sobre las artes manuales que definitivamente es algo que amo hacer y que me encanta poder transmitírselo entonces ayúdenme compartiendo dándole like por ahí también próximamente van a encontrar el video en youtube por si no lo quieren ver en facebook o instagram pues bueno me despido espero les haya gustado mucho esta idea de decoración en una pared blanca se ve increíble o incluso en una pared oscura también se vería super padre y pues bueno yo les mando un abrazo muy muy fuerte no olviden siempre producirse la vida cuídense mucho amense todo lo bello ponganlo primero para ustedes y obviamente eso se va a reflejar hacia los demás vale les mando un fuerte fuerte abrazo cuídense mucho y que tengan excelente fin de semana chao qué ho Gracias.